Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo y como siempre Karen Ozuna nos trae entrevistas impactantes con grandes mujeres en los deportes. ¡Qué hermosa! ¡Qué grato estar aquí otro sábado más Impacto Deportivo, un segmento mujeres de los deportes! En esta ocasión, una mujer que impacta, una que ha venido de menos a más y que cuando se habla del levantamiento de pesas hay que mencionarla sí o sí, ya su nombre está escrito por tan sólo 27 años en la historia. ¿Se puede decir que sí, Cris Meri, del atletismo dominicano? Cris Meri, bienvenida a Mujeres en los Deportes que en Impacto Deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. Mira Cris Meri, cuéntame, ¿cuándo el público te ve en la calle? ¿Ya te reconocen? ¿Ya la gente sabe quién es Cris Meri Santana? Sí, podría decir que sí, en ocasiones hay personas que se acercan, hay otros que no se acercan por vergüenza, pero se podría decir que sí. Ya, ya tú eres famosa, ya te están conociendo. ¿Cuándo empezó a conocerte la gente? ¿Cuándo la gente empezó a decir Cris Meri? ¿En qué momento, en qué competencia? Tú dices, wow. Bueno, me di a anotar un poquito en el 2016, finales del 2016, con mi medalla de bronce en la Copa Qatar, que es una Copa Mundial, ahí con mi medalla de bronce, me di a anotar un poquito y ya después de ahí, gracias a Dios, en cada evento que he participado, me ha ido bien, gracias a Dios. Sí, y he traído medallas y nada. Desde los 14 años comenzaste. Sí. ¿Quién te puso a ti en pesa? ¿Y por qué decidiste el levantamiento de pesa? ¿Fue elección tuya o alguien te impulsó? Bueno, yo comencé a levantar pesa porque mi hermano me llevó a ver cómo era el deporte. Yo viví en el campo de Ato Mayor y mi mamá se fue a vivir a San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís también se fueron tres de mis hermanos. Entonces yo después decidí irme. Yo vivía con una hermana de mi papá. Entonces decidí irme donde mi mamá. Y mi mamá. Yo quería salir en periódicos. Yo decía que yo quería hacer algún deporte porque quería salir en periódicos. Te gustaba el deporte. Sí. Me gustaba el deporte porque en eso salía Wanda Rizzo, Juana Rendel. Y así yo dije yo quería salir en el periódico como ella. Y fui con esa mentalidad de hacer algún deporte. Ya sea atletismo, ya sea levantamiento de pesas. Mi hermano en ese entonces estaba entrenando pesas. Y yo fui. Él me llevó y yo fui. Y yo le dije que estaba bien. Y yo le dije que estaba bien, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, y fui. Y entonces mi tío, el hermano de mi mamá, también levantaba pesas. Y en ese entonces ya él se estaba medio retirando. Ya él estaba como entrenador. Y él me agarró ahí, me pulió y... ¿Tu sueño era salir en los periódicos? Sí, era como un deseo que yo tenía. Sí, porque cuando niños todos tenemos un sueño. ¿El tuyo cuál era? Bueno, realmente, eso, salí en un periódico. Porque yo veía las que hacían deporte, salían en el periódico. Yo decía yo, ¿qué vas a decir deporte? ¿Nunca pensaste en ser artista, en ser bailarina? No. No, para nada. No pasó por tu mente. No, no me da nada. ¿Estás viviendo tus sueños? ¿Sientes que lo que está pasando en tu vida es un sueño? Yo creo que superó, la realidad superó el sueño. Guau, qué lindo. Sí, la realidad superó el sueño, de verdad que... Sí, deseaba ser lo que soy ahora, medallista olímpica. Pero nunca me imaginé que iba a ser como en mi primera oportunidad participando en unos Juegos Olímpicos. Sí, con el 11. ¿Claro que sí? Con 26 años, entonces, en esta ocasión. Sí, 26. Entonces, tú has estado en Panamericanos, en Centroamericanos. Ajá, en Juegos Panamericanos. En Juegos Panamericanos. Bueno, has estado en múltiples eventos, pero lo que te catacultó, así que tu vida cambió. ¿Qué cosas vinieron después de este bronce y topio? Bueno, vinieron los reconocimientos, que las personas se acerquen a mí, los niños, que se acerquen, que me digan, Ah, tú eres un ejemplo a seguir. Yo quisiera ser, cuando yo era grande, ser como tú. Para mí eso es más que todo lo que pueda venir con la medalla. Para mí eso es un logro. Ser ejemplo de juventud, ejemplo de los niños. Eso es muy bonito. Se ve todo muy lindo, pero hay algo detrás. Aquí se ha hablado mucho de que no apoyan al atleta antes de ganar, sino después de ganar. En tu caso, ¿cómo ha ido esa evolución? Porque es que antes de tú ganar, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Todo comienzo es difícil. Si las personas no saben si los patrocinadores no saben de ti, es muy difícil que vayan a apoyarte. Exacto. ¿Cómo te apoyaron? ¿Cómo quienes creyeron en ti? Bueno, principalmente mi familia siempre estuvo ahí conmigo, apoyándome. Siempre me decían que cada puesto que yo daba era porque Dios lo permitía y yo lo creía a ti. O sea, que tú no te venías que quizás como esas atletas que a veces pasan el hambre. Claro, muchísimo. ¿Te tocó? Claro, claro. Hubo un tiempo en el campo. No le voy a decir que yo pasé. No, en el campo siempre hay comida. Toda la precariedad. Exacto. No puede ser precariedad. Y ya cuando fui a vivir con mi mamá, se metieron días feos. Como dicen. ¿Qué tan feo? No, los días de la vaca flaca, ¿no? ¿Qué tan feo? ¿Qué momento tú recuerdas que tú lo miras para atrás y dices, wow, todo ha cambiado? Llegó un momento donde mi mamá solamente era la que llevaba dinero a la casa. Y mi mamá trabajaba en la zona. Dos mil o mil quinientos pesos que le quedaba, ¿no? Aparte de que se tenía que pagar hasta, se tenía que comprar comida. Yo incluso llegué a ir a entrenar con los mismos zapatos que ibas a la escuela. Wow, ¿y cómo podías tú levantar? Era un milagro. Era difícil. Los zapatos se me rompieron, se me rompieron. Yo los costí, volvieron y se rompieron. Era una odisea. Pero la comida, el tema de la comida, hubo mucho tiempo que me hacía así, a la escuela sin desayunar. Llegaba a la casa, me cambiaba de lado, me cogía a entrenar sin comer. Esperando a las cinco de la tarde, porque mi mamá llegaba a las cinco de la tarde de trabajar. Para poder planear qué es lo que íbamos a comer ese día. ¿Y tu papá? Mi papá vivía en el campo. Él hacía trabajo de día. Trabajo así, de echadilla y cosas así. Era muy difícil. Mi papá y mi mamá se divorciaron, se separaron. Entonces, yo me quedé en el campo. Mi mamá fue a San Pedro porque ella quería trabajar y darnos mejor vida. Mi papá se quedó en el campo con nosotros. Mientras que poco a poco nos fuimos yendo a donde mi mamá. Yo me quedé con una hermana de mi papá. Mi papá me daba todo mientras podía. Se podía. Y siempre estuvo presente, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Y en algún momento tú pensaste, bueno, aquí no hay comida. Esto de pesa y de estudio, en algún momento te dijiste, tengo que trabajar, tengo que ayudar a mami. Y en la pesa no hay dinero ahora. Era un momento difícil. Yo pienso, ¿qué voy a hacer? Yo apenas tenía unos 16 años. No me daban trabajo en cualquier cosa, en cualquier lado. Y nada, estudiando porque mami siempre me decía que estudiara, que ella me iba a dar todo lo que ella podía. Yo siempre esperaba a las 5 de la tarde para ver a mi mamá llegar. Y tomaban un cafecito con una galleta de 5. Que saben, ah, sí, son muy ricos. Y solamente comíamos, duramos mucho, mucho tiempo que nada más comíamos una sola vez al día. Wow, sí. Una sola vez al día y yo anulaba esta hora. Y aún así, gracias a Dios, nunca pensé dejar las pesas ni nada. Porque yo lo que me decía, si otros lo lograron y llegaron a hacer y a darle una casa a su padre, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces yo me enfocaba en eso y yo seguía pagando. Y gracias a Dios, tuve siempre el apoyo de ellos, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Eso es muy simple. ¿Qué tú hiciste con el primer cheque? El primer menudo que llegó bueno. Dije, bueno mami, ya no son dos mil que están entrando. Ya están entrando, no sé, ¿de cuánto fue? No. Tuve un tiempo, yo entré a los 14 años a la pesa. Enganchan, allá enganchan porque hacen juegos militares. Te enganchan a la policía, te enganchan al ejército, a la aérea. Y así, entonces, yo entrenaba con mi tío. Mi tío es policía. Y él me acogió. Y yo le dije, yo me engancho a donde sea. Y ya cuando pude sacar cédula, ahí me engancho a la policía. Y gracias a Dios. ¿De cuánto fue ese sueldo ahí? Bueno, creo de cuatro mil, cuatro mil y algo. En el domingo, yo tenía casi 17 años. Estaban para años. Sí, y nada, yo le di a mi mamá y con eso compré mi ropa y sabía. Ah, qué chulo. Mira, la cosa cambiaron. Después de ahí de los cuatro mil, ya se está generando mucho, triste. ¿Ya cuántas casas tú has comprado, tú has adquirido? Dos. Bueno, sí. Con 27 años. Gracias, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Eso tiene su proceso, ¿no? Sí. Pero hay gente que no, hay muchachos que deciden no seguir el atletismo. Por eso mismo, porque entienden que el dinero no está. Las pesan o no siguen. Sí, porque el camino es muy difícil, muy difícil. Y tú seguir creyendo cuando tú no ves nada. Es difícil creer cuando tú no ves nada. Pero es más chulo tú creer en que así se puede. En que no, no, yo voy a soltar eso y ya no puedo. Que yo no voy a seguir, no voy a vaciar. Y nada, yo seguí creyendo y seguí levantando pesas. Lloré muchísimo. Un momento pensaste dejarlo. Aparte, ya cuando uno va creciendo, ya vienen los problemas, ya la cosa no es más que yo lo voy a lograr. Lo logré. Pero ¿y ahora? ¿Pasó eso? ¿Ha pasado? No ha pasado. Pero llegaron momentos donde yo entrenaba, entrenaba, me iba bien, pero no hacia el equipo. O sea, el equipo para el 2014, para los Juegos Centroamericanos y Belcabrilo, que fue en Guadalén, en Veracruz México. No hice el equipo, pero estaba bien. Y yo como que le llevaba la guardia, pero seguí entrenando normal. Para el 2015, que fue en Toronto, estaba entrenando bien, me sentía bien. Pero tampoco llegué a hacer el equipo de los Juegos Centroamericanos. Y yo le dije a mi mamá que ya yo me iba a seguir, que ya yo no quería. Y ella me dijo que no, que no me decepcionara, que no dejara la pesa, porque de ahí era que yo sacaba lo que podía, ¿no? De la policía. Claro, claro. Creo que para ese entonces tenía lo que es la ayuda del Ministerio de Deportes, que era el partner. Sí, tenía la ayuda. Y nada, seguí entrenando de a post, ahí otra vez. Porque después que tú, o sea, estás a un nivel de baja. Sí, para poder levantarte. ¿Cómo? ¿Cuándo vino el resurgir? Pero eso lo vamos a ver ahora. ¿En qué momento resurge Christopher y Santana? De cuando las cosas, entonces, besos la luz en el camino que tú ya sabías que podía llegar. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a brindar. Aquí en Apple, sí. Salud. Impacto Deportivo es una presentación de Sportslines America. Ven a San Bill y llévate todos los souvenirs deportivos de todos los deportes. La mayor calidad. Los mejores precios. Sportslines America en San Bill. Leonardo Fifth Avenues. Si quieres lucir elegante como los presentadores de Impacto Deportivo, visita Leonardo Fifth Avenue. Entra a su página de Instagram. Todo tipo de trajes, smoking, lo puedes comprar o lo puedes alquilar. Leonardo Fifth Avenue. Impacto Deportivo es una presentación del Banco de Reservas. El banco que está apoyando todas las actividades deportivas en toda la geografía nacional. Apoyando el béisbol, el baloncesto, el fútbol, el golf, todos los deportes. Banco de Reservas. El banco de todos los dominicanos. L&R Comercial es la tienda que tiene todos los electrodomésticos para el hogar. Estamos en toda la República Dominicana. Todas las marcas. Los mejores precios. Y lo más importante, en L&R Comercial. Todos califican. Están en todas partes. Son los motores Super Gato. Modernos, creativos, potentes, económicos. Los mejores motores. Los motores Super Gato. … ¡SWING! ¡Milts it high there! ¡Dep right center! ¡Way back goes Martín! ¡Looping up! ¡Going! ¡Going! ¡And gone! ¡Goodbye! ¡Bang! ¡No goes Juan Soto! ¡Swing! ¡Ahí fly ball! ¡Dep left center field! ¡Nibble back! ¡Way back! ¡Going! ¡Going! ¡And gone! ¡Goodbye! ¡A long, long home run! ¡Swing and a drive! ¡That is hammered! Y eso es lo que va a ser el gran saldo. El primer pincel en Bush. Bueno, una explosión de una explosión como este para Boston ha sido un tiempo largo. Cris Mary Santana, el levantamiento de pesa de esta nueva generación que ya va encaminándose a grandes cosas. Ya venimos de Tokio, pero la cosa no para ahí. Ahora vienes, vas a subir de categoría, ¿qué viene contigo? Vamos a levantar más, dime qué es lo que vamos a hacer. Bueno, lo que viene ahora es trabajar el doble porque nos comprometemos, nos comprometimos con subir de peso. ¿En cuánto lo vamos a hacer? Más 81, más 81 para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Panamericanos. Más 87 para los Centroamericanos y así. ¡Guau! Entonces eso lleva una carga mayor. Claro, eso es un compromiso que hacemos, tanto los entrenadores como yo principalmente. Que se tiene que hacer más peso, el peso corporal tiene que subir y doble trabajo. Pero tú estás preparada. Con el favor de Dios, sí, y nos estamos preparando. Bueno, ahora tenemos el segundo clasificatorio para los Juegos Panamericanos. ¿Cuándo es? De Santiago 2023, ahora en julio, del 22 al 30 de julio. ¿En Chile? Me parece, no, sería en Bogotá. En Bogotá, en Bogotá, el clasificatorio. Y luego de ahí tenemos el Mundial, el primer Mundial Clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Guau! Sí, señores, atención que la gente normal le da seguimiento a los Juegos Olímpicos, que todo, que ahora París. Pero hay un proceso antes de eso que agotar. Claro, claro. Y el proceso es difícil porque tú durar el año entero, tienes que mantenerte clasificando, acumulando puntos para tú poder llegar dentro de las 10 mejores del mundo. Y es un proceso. ¿Hasta qué edad piensas tú seguir? Tú tienes un límite, ¿hasta qué ciclo? Bueno, yo me quedan. ¿Cómo te visualizas tú? Bueno, me visualizo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Pero después de París 2024, con el favor de Dios, tomaré un proceso, una pausa. Claro, sí, la familia, te estás estudiando. Sí. Estoy estudiando licenciatura en Derecho en la UFU. Gracias a Dios vamos bien. Con el deseo de terminar. Sí, pero es muy difícil de combinar estudios y levantamiento de pesas y deporte. Es difícil, pero no es imposible. Le pasamos entonces las pesas. Se baja Chris Mary del escenario. ¿A quién le pasa a Chris Mary esa pesa? Dime. Bueno. ¿Quién tenemos por ahí? Hay mucha promesa en el levantamiento de pesas. ¿Tanto masculino como femenino? En lo femenino yo diría que Dayana Ortiz. Dayana Ortiz viene ya centrando una carrera muy linda, tanto juvenil como superior. Ya tiene medalla y tiene sus méritos. Ya se lo dan a nivel nacional e internacional. Ok, perfecto. Y ya entonces, para finalizar, a mí me gustaría, desde tu experiencia, hablarle un poco a ese padre que está ahí, esa madre, que dice ahí, es que cómo lo van a hacer, si ahí el futuro es muy lento. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué consejo tú le darías a esa niña que te está mirando ahí de 12 años que quiere ser como Chris Mary? Bueno, el mayor consejo es que se aferren a Dios primero y que tu padre siempre estén apoyándolos, padres apoyen a sus hijos que quieran hacer algún deporte y que todo llega a tiempo, todo llega a su tiempo y que lo mejor que puede quedarse con un niño es el apoyo de tu padre. O sea, mi papá siempre me apoyó hasta el sitio, mi mamá me apoyó, mami siempre estuvo ahí o papi siempre estuvo ahí. Yo siempre he dicho algo y voy, hay padres que se van fuera para darle una mejor vida a sus hijos, no sabiendo que el plan emocional, que tenerlo ahí, decir, bueno, mira, nada más voy a poner una galletita y un pan a las 5 de la tarde, pero se hacía en conjunto y eso es lo que se queda marcado. Claro, hay cosas que muchas veces los padres se olvidan de que aunque porque está chiquito, tiende a que cuando crezca se le olvide, no olvidamos y siempre hay cosas que se quedan, siempre la guardamos. Chris Mary, después de todo este éxito que viene, acuérdate de nosotros, aquí en Mujeres Impactantes, Mujeres en los Deportes, nosotros seguimos con más, bye bye.